bueno aquí estamos con el potrillo soy leyenda y bueno como ven ya nos vamos ganando un poco más la confianza del potrillo este y hoy ya lo vamos a empezar a trabajar este sin la mamá este en los 10 15 minutos que nos tardemos trabajando la trabajando el potrillo este lo vamos a hacer sin la mamá para que se vaya acostumbrando a estar trabajando nomás con nosotros y bueno lo que le voy a enseñar el día de hoy es un poco este en dirección y cambios de dirección lo que llevamos este dar picadero ahorita únicamente es caminando este apuntamos hacia donde queramos que vaya el caballo sosteniendo un poco la guía y con un fuete un bastón ponemos presión este en la parte de la nanga atrás tocando suavemente en cuanto de este un paso liberamos el chiste es que entienda que lo que queremos es que salga hacia adelante este ya eventualmente el potrillo va a hacerlo al trot y al galope en cuanto vaya dominando el ejercicio es importante este no hacernos hacia atrás porque en este momento el potrillo confía mucho en nosotros y se va a querer estar pegando hacia nosotros no hay que quitarnos este nomás tiene que crear energía para que no se vaya nosotros y bueno lo que ya hemos trabajado anteriormente también este el control de la enanca este el control de los hombros la ceja como ven ya la tiene bastante bien y bueno este ya que tengamos al cien por ciento el control de hombros y enanca este ya podemos enseñarle a dar paso de lado pero aún no está al cien por ciento entonces seguiremos trabajando y esperemos si al siguiente mes este lo tiene el cien por ciento enseñaríamos el paso de lado pero no hasta que lo tenga el cien por ciento si no se lo va a complicar más al potrillo y bueno recuerden que para llegar a este nivel de control del potrillo necesitamos hacer todos los ejercicios paso a paso este al principio nomás pedirle un paso o dos un braseo o dos este para no este saturarlo y que vayan aprendiendo de menos a más eso nos va a ayudar a nosotros a seguir acompañarle y a ver la primera este bueno este potrillo ya va a cumplir este en junio este tres meses ya tenemos bastante control este y bueno esperemos que al siguiente mes tengamos un poco más de control ya para enseñarle el paso de lado y bueno otra cosa que tenemos que trabajar mucho la sensibilización ya que este un potrillo relajado aprende más bueno nos vemos en un siguiente vídeo un saludo